Son las 6 horas 58 minutos y 50 segundos 6 horas 58 minutos y 40 segundos 6 horas 58 minutos y 50 minutos 5 horas 58 minutos y 50 minutos 6 horas 58 minutos y 50 minutos 6 horas 58 minutos y 50 minutos 6 horas 58 minutos y 50 minutos y 50 minutos 6 horas 58 minutos y 50 minutos y 50 minutos 5 minutos y 50 minutos y 50 minutos y 50 minutos ¡Gracias! ¡Gracias!